Ok, estamos entrando a Dogfish.12. Hay una alarma, eso no voy a poder hablar mucho, pero aquí puedes ver que la entrada es todo en tiles. Ahí hay una bajada. Tan pronto bajas, abre. Tremenda cocina, mírate eso. Bien, obviamente expandieron la cocina hacia lo que era el dining room. Ahora todo esto es cocina. Hicieron un counter aquí. Este gabinete parece que está flotando, no es fijo, no se puede mover. Pero esto sería la cocina. Por aquí está la entrada al garaje. No hay luz en el garaje, pero se puede ver que ahí tiene una puerta. Unos cuantos gabinetes en la pared. Aquí está el water heater y el aire. Aquí hay dos puertas de cristal que me imagino irán en alguna parte dentro de la casa. Aquí está el laundry. Le faltan las puertas. Tiene una chimenea. Aquí entramos a un cuarto que tiene alfombras. Ahí está el closet. Parece que ahí va un escritorio. Seguimos por el pasillo. Encontramos un baño. En este lado encontramos otro cuarto. Con su alfombra. Y el closet aquí atrás. Seguimos hacia el frente. Encontramos el master bedroom. Con un walk-in closet. Y con su baño privado. Parece que aquí están haciendo algo al inodoro. Parece que tienen una etapa nueva que van a instalar. ¿Ok? Entonces, este master es grande. El walk-in closet es grande. Los tiles están todos even del mismo color. Los cuartos son cómodos. Esta casa vale la pena. Aquí no hay nada fuera de sitio. Un closet aquí en la entrada. Y la alarma que está haciendo todo ese ruido. ¿Ok? Vamos a ver qué hay detrás. La parte fuera de la casa. Verja en dos lados. No hace falta la verja en este lado.